De este 21 a 26 de junio te estamos invitando a nuestra próxima campaña de ofrendas. Recuerda, toda tu familia está invitada uno por uno a contribuir con su granito de arena agrandando el reino de Dios. Esa es su oportunidad de servir. Acuérdate, el Señor dijo, hay que llevar el Evangelio por toda la tierra. Tú también puedes contribuir. Te invitamos. Radio Católica, unidos por Cristo y María. Radio Católica.